Los trabajos sobre el hundimiento a caldera continúan. Siguen colocando los dos puentes Bailey y los pilotes debajo de las estructuras. Sin embargo, expertos del laboratorio de materiales de la Universidad de Costa Rica aseguran que lo mejor era esperar una solución permanente en la carretera a correr con los puentes. Incluso que la empresa Autopistas del Sol ahora tendrá que hacer milagros para trabajar entre las estructuras. Bueno, indudablemente van a tener que generar alguna metodología constructiva que facilite la solución del problema que hay. No hay duda de que es más difícil, porque van a haber dos puentes atravesados ahí. Pero sí van a tener que hacer algo. Ahí, como han dicho los geólogos, el problema fundamental es que hay un deslizamiento. Y eso es algo que a todos nos atemoriza. Los expertos también temen que la Autopista Caldea sea menos ágil y genere largas presas. A nosotros nos preocupa, primero, que la capacidad de servicio de la carretera va a variar, va a bajar de forma importante. Porque estamos hablando que se está reduciendo a un carril, en ambos sentidos, pasando por un puente y está muy cerca de una curva. Además de que probablemente haya algún tipo de preocupación de los conductores, porque es bien sabido que esa zona está en un deslizamiento. Precisamente ese temor podría provocar el mismo efecto entre los conductores que da la platina en la General Cañas, que los obliga a frenar y se traduce en largas filas. Por otra parte, la NAME empezará una auditoría en la carretera Caldera en estos días y espera tener los resultados a más tardar en dos meses.